La insoportable levedad de los BMCs. Matías Sebastián Soler y Nico Weizmann investigaron sobre los sistemas de Out of Van Power Management y encontraron de todo. Es por eso que mostrarán desde vulnerabilidades que remontan a los 90 hasta la posibilidad de movimiento lateral o de realizar el backdoor perfecto. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Me gusta el tema del humito, ¿no? Porque un poco nos lleva a la charla que vamos a dar hoy. Bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, gracias a la Ecoparty por tenernos acá. Tenemos solo 45 minutos, aparentemente. Así que vamos a intentar hacer la charla lo más rápido posible. Esta charla tiene como muchas facetas y es importante que no se queden, porque a veces nos centralizamos un poco en la parte de los exploits y nada más. Y estas charlas son mucho más que exploits. Es una superficie de ataque, es la investigación y es potenciales cosas que se pueden hacer a partir de esta investigación. Así que no se queden solamente con los exploits, quédense con todo el concepto, con el attack surface y demás de la charla. Bueno, antes de nada, más o menos, todos trabajamos en sistemas. Y si de alguna forma trabajás en sistemas, más o menos, sabés manejar la computadora, significa que básicamente te convertís el técnico en tu casa. Y el técnico en tu casa significa que tenés que arreglar todos los problemas que tenés en tu casa. Y todos sabrán cuál es la solución para el 99.9% de los problemas, ¿no? Rebutear, básicamente. Así como rebutear en nuestro día a día es bastante importante, se da que... No funciona el... Acá tenemos que rebutear la máquina. Se da que... No funciona el clicker, bueno. Se da que también en otros ámbitos, rebutear es una parte importante, o por lo menos manejar remotamente la computadora, es una parte importante del día a día de IT y de los data centers. Llevando esto mismo, estos problemas que tenemos nuestros abuelos o nuestras familias, a el mundo real en estos lugares infinitos con luces y demás, que como algunos sabrán, recientemente nos compró una empresa que tiene muchos data centers y un poco estamos aprendiendo qué significan estos, esas, como se llama, edificios gigantes llenos de luces y computadoras, tienen exactamente los mismos problemas que tienen una familia, que es las pantallas azules. Y obviamente, si alguna vez estuvieron en un data center, saben que el data center es un lugar ideal, pero nadie, absolutamente nadie, quiere estar en un data center. ¿Por qué? Primero que nada, porque no hay un lugar donde sentarse. Estás todo el día de parado. Después, ¿qué hace un frío de la hostia? La única persona que se ve en esa foto que se puede sentar es un perro, y si alguna vez van a un data center y ven un perro, váyanse ya mismo, porque obviamente no es un lugar que cumple con las políticas. Ya igual, el cableado que ven ahí tampoco cumple con ningún tipo de política decente de data center. Pero, haciendo un poco la investigación a esto, en realidad, más que nada las slides, porque la investigación yo estaba, empecé a buscar una imagen de gente feliz en un data center. Y me costó bastante. Y la única que encontré fue esta foto. Primero que nada, ven que la gente está muy abrigada, porque es un frío de cagarse. Pero segundo, están todos felices, y yo digo, ¿por qué están felices? La única foto que encontré en internet que hay gente feliz en un data center, y pensando dije, ¿están felices? Pues están yendo al data center. Ya terminaron de arreglar todo. Pero si miran con un poquito de detalle, van a ver que hay un chabón que no está feliz. Y definitivamente, ¿están felices? Y el tipo me puse a decir, ¿por qué chabón ese no está feliz y todo demás así? Y es obvio que el tipo ese es el que vive más cerca del data center. Entonces, sabe que en un par de horas se va a romper todo y el que va a tener que volver va a ser el boludo ese. Pero bueno, sacando esto y volviendo más al contexto de la investigación, vamos a hablar de una cosa más importante de esta charla, que es, ¿quiénes somos nosotros? Yo soy Nico Weisman, trabajo para Immunity. Soy Matías, también trabajo para Immunity. Bueno, ya vamos... Vamos ya a la investigación esta. Estuvimos investigando unos dispositivos que se llaman BMCs, que básicamente son una suerte de dispositivos que están en la mayoría de todos los servers. Entre baja y alta gama, todos los servers tienen dispositivos que funcionan de forma separada del sistema operativo general del server. Están de forma separada del server. ¿Y qué función cumple? Básicamente, sirve para esto mismo que hicimos nosotros, poder rebotear la máquina remotamente. Eso, de forma básica. Pero también nos permite controlar la máquina, nos permite monitorear la temperatura, el voltaje, los ventiladores. Acá puede haber una suerte de screenshot de una de las distintas marcas que hay, todas las marcas que se imaginen de servers, tienen de alguna forma u otra un tipo de BMC. Esto pueden ver sensores de temperatura de los distintos puntos del chasis. Obviamente, esto es súper útil para monitorear remotamente, para obtener alertas en base a distintas flags y demás de temperatura, de velocidad de los fans y demás. Ahora, desde el punto de vista del atacante, uno empieza a decir, pará, hay una computadora que corre independientemente del server general, como que una computadora dentro de una computadora, y uno empieza a investigar un poco más y se da cuenta que este mini dispositivo tiene full network stack, es decir, se puede controlar potencialmente, remotamente, que es un poco la idea. Tiene acceso al teclado, mouse y video del server original, una consola directa al server, obviamente, el tema del manejo de la electricidad. Entonces, empieza como a sumar las pintitas, piezas de ajedrez y llega a la conclusión que es básicamente el backdoor perfecto. Ahora, siempre que decimos esto de es el backdoor perfecto, siempre hay alguien de atrás que te dice, no, no es el backdoor perfecto, porque si los aeros están caídos, definitivamente no funciona. Sin embargo, tiene esta característica que por más que el server esté apagado, en la medida que haya electricidad en el chasis, el dispositivo está prendido. Con lo cual, ya lo va convirtiendo en una suerte de backdoor ideal. Está prendido todo el tiempo, a la medida que haya electricidad, puede prender, apagar remotamente y aparte acceder a consolas serial, teclado y demás. Hablemos un poquito ahora más en detalle sobre la arquitectura de estas plataformas de monitoreo de servidores. Se llama IPMI, pero van a ver durante la charla que IPMI quiere decir un montón de cosas. Para el caso de esta slide, IPMI se refiere a un conjunto de definiciones y convenciones que han puesto para desarrollar cómo los diferentes subsistemas de uno de estos equipos de monitoreo tienen que comunicarse entre sí. El componente principal es lo que ven ahí en azul, en el medio, que es lo que estaba hablando Nico, el BMC. El BMC básicamente es una computadora chiquitita, generalmente con no mucho poder de procesamiento, pero que tiene un CPU, tiene memoria, tiene espacio de almacenamiento, etc. Y se comunica con un montón de diferentes subsistemas del server. Por ejemplo, por un puerto que se llama IPMB, que es parecido a I2C, se comunica a la fuente de alimentación del server y a los sensores de temperatura y demás para poder apagar, prender el equipo o monitorear el consumo de energía, etc. El mismo BMC tiene una conexión serial al puerto serial del server. Generalmente tienen como decénico un stack de network completo, así que tienen una placa de Ethernet propia para sí mismo, para el BMC, aparte, separada de la del server principal, aunque a veces también pueden compartir por un protocolo medio extraño la placa del server principal. Pero lo más interesante es lo que se ve enmarcado en rojo ahí abajo, es que generalmente estos BMCs están conectados a alguno de los buses principales del sistema, como PSI o PSI Express. Y después vamos a ver que esto tiene algunas características bastante interesantes. Los diferentes vendors del mercado que fabrican servidores grandes, todos tienen su versión de algo parecido a esto con similares características. Por ejemplo, en el caso de Dell se llama IDRAC, ILO está ILO 1, ILO 2 y ILO 4 en HP, y en Lenovo se llaman IMM. Después hay otras marcas que también tienen lo suyo. Y tiene sentido que todos los principales vendos del market tengan algún tipo de solución para esto porque a los administradores les es realmente muy útil tener este tipo de soluciones. Ahora, a pesar de que todos comparten las mismas características o similares funcionalidades, cuando uno empieza a ver un poco más en detalle cómo están construidos tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de ILO 2, el procesador que usan es un NEC B850, es un procesador bastante viejo de los 90 y pico. Lo pueden encontrar en lectores de discos ópticos, lectores de CD, en discos rígidos, equipos de estéreo de autos, etc. Se imaginan que no es un micro, digamos, muy potente. De hecho, si alguno tuvo la suerte o desgracia de tener que administrar un ILO 2, van a ver que es súper lento. Bueno, es por esto, tiene un micro muy viejo. Es un RISC de 32 bits, lo que lo hace bastante bueno, digamos, porque al ser RISC son pocas instrucciones y uno tiene que analizarlo. Después de un rato de ver el Assemble, la verdad es que se entiende bastante fácil sin necesidad de ir al manual. En cuanto al sistema operativo, usan uno que se llama ThreadX. Es un sistema operativo que era bastante conocido en sistemas embebidos hace mucho tiempo. Yo la verdad es que no lo conocía hasta que no empezamos con este research. Desde el punto de vista del reverseo, es bastante complicado porque el sistema operativo, o digamos, todos los servicios terminan en un solo binario gigante que es lo que uno tiene que analizar. En ese mismo binario que se ejecuta en el procesador tienen el server SSH, el server IPMI, el web server, etc. Entonces, solo encontrar la función que jantea lo que uno está tratando de analizar lo hace bastante incómodo. ¿A ver si funciona esto? Sí, buenísimo. Este research lo hicimos por etapas. Arrancamos por Hilo 2, habrán sido tres semanas más o menos. Y después, cuando pasamos a Hilo 4, teníamos la esperanza de poder reutilizar todo el conocimiento que habíamos adquirido en esas semanas trabajando con otra plataforma. La verdad es que esto funcionó bastante mal porque cuando HP decidió hacer una reingeniería prácticamente completa cuando pasaron a Hilo 4 y el procesador ya no es más el NEC ese que usaban antes, ahora es un ARM que por un lado está bueno porque es un procesador bastante conocido, hay más documentación, ejemplos, etc. si uno quiere intervizarse en el tema. Lo malo es que es ARM y el assembler de ARM es horrible, por lo menos a mí no me gusta y tratar de entenderlo es bastante más complejo. El sistema operativo es uno que se llama GHS Integrity, de la misma empresa que fabricaba el 3DX si mal no recuerdo y también termina siendo un binario gigante con todo ahí adentro. Ahora, después cuando pasamos a Hydrak la cosa es un poco diferente. Por un lado el procesador es uno que se llama Super H. ¿A alguien le suena Super H? ¿De acá? Seguro a Iván sí. Muy bien, porque Super H era un procesador que se usaba en una consola en la Sega Saturn de también los 90 y pico y bueno, ahora se ve que lo están reutilizando para esto. Pero lo positivo es que en el caso de Hydrak está basado en Linux. Entonces, desde el punto de vista quizás usabilidad es exactamente lo mismo pero para nosotros que tenemos que analizarlo nos resulta bastante más sencillo porque cuando uno empaquea el firmware terminás viendo un file system que es conocido, un montón de herramientas y binarios que son conocidos, archivos de configuración, etc. Y lo hace bastante más fácil de analizar. Pero lo más interesante es que cuando uno quiere analizar algún servicio específico, digamos, el web server, pudiera buscar ese binario en particular y reversiar solamente ese binario sin tener que lidiar con todo el firmware completo. Estos como que andan medio lento, ¿no? ¿Cómo funciona? A veces sí, a veces no. Bueno, entonces, ¿qué teníamos en mente? Teníamos tres semanas por dispositivo porque se daba dentro del margen de una cosa laboral. Entonces, lo que dijimos es vamos a empezar a tratar de ver, de buscar lo que nos provea el mejor beneficio posible. Entonces, dijimos vamos a buscar porque si lo podemos analizar hay muchas formas de potencialmente atacarlos. Pero dijimos vamos a atacarlos de la mejor forma posible, de la forma que nos dé mayores beneficios. Con lo cual, queríamos algo remoto y que sea sin autenticación. Tenemos una suerte de regla interna en la que la llamamos, en inglés la llamamos la regla del strawberry pudding, que es como una suerte de torta de frutilla. Y básicamente la idea es si el exploit requiere más procedimientos que preparar una torta de frutilla, entonces no vale la pena. Entonces, la idea era que tenga el menor requerimiento, que no necesite que tenga una configuración específica ni nada. Entonces, en base a eso empezamos a trabajar en este coso, en estos dispositivos. Ahora, parece todo muy divertido y demás, pero la verdad que cuando uno empieza a trabajar con estos, bueno, no, no vamos a tener video. Porque, ahí sí, vamos a tener video. cuando empiezas a trabajar en estos dispositivos, se da cuenta que tener un server en tu casa puede parecer divertido, pero en realidad... No, no hay mucho audio. Bueno, si escuchan audio en vida real, no la van a estar pasando bien. Son dispositivos que, está bien, que lo compramos en Argentina y con un dispositivo viejo que tenía unos fans que estaban más sucios y rotos que no sé qué, pero trabajar en un ambiente de servers es una cosa bastante molesta. Entonces, teníamos poco tiempo, lo que dijimos es, vamos a buscar superficie de ataques que sean similares dentro de todo, así, si estamos trabajando y armamos herramientas, podemos empezar a mover algunas herramientas de uno a otro. Y identificamos ciertos tipos de protocolos que eran más o menos parecidos entre uno y otro. Después, a medida que te vas investigando, te das cuenta que, como todo, si bien hay estándares, cada uno hace lo que quiere, dice hablar un protocolo, habla dos o tres cosas, pero después, todo lo demás, cada uno implementa su propia metodología, con lo cual, estandarizar es un quilombo. Empezamos con Smash. Smash es una suerte de línea de comando a través de SSH que la generó esta organización que se llama DTMF, que nada tiene que ver con los tonos de teléfono. Y básicamente, corre sobre SSH. Con lo cual, ya de principio, correr sobre SSH, sabés que vas a estar trabajando con librerías que posiblemente sean open source, con lo cual, el pre-house era un poquito enquilombado. Sin embargo, estaba bueno porque potencialmente en el futuro, no para esto, sino para devaguear otro tipo de bugs, por ahí podríamos encontrar un tipo de command line injection o cosas por el estilo que nos permita acceder al sistema operativo por detrás para después poder devaguear. Porque obviamente, por más que tiene esta línea de comando y demás, uno no tiene acceso directo al sistema operativo. Con lo cual, hay un montón de cosas que no puede hacer. Lo interesante de esto es que obviamente, todos estos dispositivos tienen usuarios y contraseñas por default, con lo cual, podemos utilizar Smash para poder probar si las contraseñas y el password funcionan. Y una vez que estamos adentro, nos permite este protocolo y la mayoría de los protocolos tener una conexión serial directa con la máquina. Como pueden ver acá, a través de SSH, estamos accediendo al BIOS de la máquina que intentamos, del server que estamos atacando, a través del BMC. Acá hay toda una lista que la pueden mirar después y está bueno probarlas porque si se pone uno a mirar en internet, que obviamente es ilegal y yo no lo recomiendo, entonces, da cuenta que estos passwords siguen usándose un montón de dispositivos. Sobre SNMP, bueno, el protocolo no requiere demasiada introducción, estoy seguro que todo el mundo lo conoce, pero encontramos un par de cosas que pueden ser interesantes. En el caso de iDRAC, por ejemplo, si uno unpackea el firmware, puede extraer los archivos M y B y esto resulta bastante útil porque después usando alguna herramienta como SNMP-Walk, por ejemplo, lo que pueden hacer es obtener un montón de información haciendo un query SNMP al equipo, al BMC. Por supuesto que para esto necesitan credenciales, quizás tengan suerte y están las default y sean public o lo que sea, pero más allá de eso, inclusive si es el propio equipo de uno o si lo está haciendo por investigación, usando estos archivos M y B el server les manda un montón de información. Por ejemplo, lo que ven en la slide ahora es un process listing. Y como decía Nico antes, si lo piensan, ustedes no tienen una forma de hacer esto por algún otro mecanismo porque por más que el equipo sea tuyo, vos no tenés una shell en ese equipo, no tenés un bash. A lo sumo tenés acceso a Smash por SSH, pero nada más, digamos, es súper limitado. Y poder ver un PS y ver todos los procesos que están corriendo, con qué parámetros, etcétera, a nosotros por lo menos la verdad que nos fue bastante útil. Después, aparte de eso, cuando hicimos el research encontramos que todos los equipos que analizamos en ese momento, todos estaban afectados por un bug del 2015 y esto fue a principios de este año. No estaba parchado en ninguno de los equipos. Es un uso de un puntero no inicializado, se puede explotar en la heap, es medio complicado, o sea, alguien tendría que dedicarle el tiempo para hacerlo. Nosotros la verdad es que preferíamos seguir y buscar bugs nuestros. Vamos a hablar de un protocolo que es un protocolo que diseñaron para este tipo de dispositivos que se llama IPMI que de nuevo, como dijo Mati, a veces se le llama a los dispositivos de ese nombre, a veces se llama el protocolo. Lo que es claro es que el protocolo en sí tiene ese nombre. Y no sé si alguien escuchó hablar de este protocolo antes. Poca gente. Es un protocolo que corre sobre UDP y obviamente te permite hacer todo lo demás, monitorear, hacer la mayoría de las cosas que te deja Smash y otros distintos protocolos. Pero lo interesante es que en el 2003 una revista dijo que era uno de los protocolos más peligrosos del mundo y cuando uno lee eso, generalmente es bastante humo. Sin embargo, cuando se pone a analizar el protocolo, la verdad que es realmente un desastre. Por ejemplo, hay tres casos y la mayoría fue investigado en el 2013 por Dan Farmer que hizo una investigación muy interesante sobre este protocolo. El primero de los bugs era bastante interesante. Dentro de las opciones de autenticación de este protocolo tenía una autenticación que se llamaba Cypher 0. Más o menos se imaginan de que viene a mano. Significa que no hay autenticación. Y eso estaba por default en un montón de dispositivos. Pero bueno, está bien, eso lo arreglaron, no hay ningún problema. Después se puso a investigar el protocolo. Originalmente la versión 1.5 usaba MD5 para manejar información, intercambiar información, qué sé yo. Y después lo mejoraron a, creo que a Jack 1, me parece. No me acuerdo bien exactamente. El tema es que la forma que este protocolo hacía la inicialización es bastante interesante. Al principio de todo lo que hacía el protocolo, perdón, lo que hacía no, lo que hace el protocolo. Porque todo esto todavía no está arreglado porque no se puede arreglar. Porque es así por diseño y dijeron, a partir de más, básicamente no lo usen. No lo vamos a arreglar. No lo usen. Porque este es el diseño del protocolo. Entonces, al principio de que nada tenían un primer paquete que lo que decía era, bueno, qué tipo de protocolo tenés que soportar, qué tipo de cripto soportar, etcétera, etcétera. Intercambiar el primer paquete, todo bien. En el segundo paquete el cliente le decía, bueno, quiero loguearme como tal usuario, te paso un tipo un new ID, un par de cosas. Pero simplemente como a nivel atacante lo único que tenía que saber era el nombre de usuario. En el paquete de vuelta del server te decía, ah, bueno, querés autenticarle con el usuario. Toma, acá tenés el hash del usuario, del password. Así, de una. Está bien, estaba salteado con un par de boludeces, pero información que te la daba eso. Cuando llegabas al paquete 3 ya no necesitabas más nada. Agarrababas el hash, lo desencriptabas y accedías. Obviamente, por ahí llevaba un tiempo, pero lo podías hacer. De nuevo, este protocolo, para colmo, todavía sí es funcional y en algunos dispositivos está por default. Y estuvimos hablando con algunos vendors y nos dijeron que está por default porque hay un montón de sistemas que todavía lo piden. Por ejemplo, había hecho que VMware requería que tengan IPMI por default dentro del dispositivo. Nos pusimos a investigar un poco, ya está bastante roto así que dijimos, nada, si ya tiene el protocolo funcionando, está todo bien. Pero aún así, dijimos, bueno, por ahí podemos encontrar alguna que otra cosita. Y nos pusimos a investigar en el hilo 2, nos dimos cuenta que dentro del primer paquete que manda, dentro del giro del paquete, tiene un length. Si el length es menos de 6, se convierte en un underflow y después hace un memcopy y entonces terminamos con un pulloverflow. Un poquito complicado de explotar, pero posible. Este fue como uno de los primeros bugs que encontramos. Acá está la forma de estrellarlo por si alguno en su casa quiere probarlo y jugar un poquito. Después, otra de las cosas que seguimos analizando y que es, digamos, como el siguiente paso lógico, uno de los attack surface más interesantes en general es el web server. Por un lado, porque lo más habitual es que aunque haya filtro de puertos por todos lados, HTTP y HTTPS son los que siempre están abiertos y SSH quizás, porque los administradores son lo que, digamos, es la forma preferida de administrar este tipo de equipos. En la mayoría de los sistemas que vimos usaban un web server que se llama APP Web, que es bastante conocido y popular en el mundo de embebidos. Es un web server bastante seguro, muy bien auditado, así que la verdad es que encontrar un bug ahí hubiera sido un desafío bastante importante y queríamos ir por algo quizás un poquito más simple. Lo que uno a veces tiene bastante suerte y encuentra vendors que deciden, en vez de usar el web server conocido y seguro y que se sabe que funciona bien, deciden implementar sus propias cosas, porque siempre puede funcionar mejor. Pero no solo es el target, no solo es el web server en sí mismo como servicio, sino qué tipo de cosas se exponen a través del web server. Y esto es un buen ejemplo de eso, por ejemplo. En el caso de HP, hay un endpoint al que uno puede acceder con el browser sin ningún tipo de autenticación, pone la IP del BMC barra XML data con ese parámetro y el dispositivo te devuelve un XML gigante con un montón de información. Entre ellas tiene, por ejemplo, las MAC addresses de todas las interfaces que tiene el BMC y el server. Y no solo eso, sino que también te dice la versión exacta del firmware. Si alguno acá alguna vez trabajó haciendo exploits o usando exploits, sabe que tener la versión exacta del sistema que uno quiere atacar es la verdad que invaluable, porque uno puede desarrollar, targetear específicamente para ese dispositivo y saber que va a funcionar. En el caso de iDRAC, tiene algo parecido que se llama Discover y también liquea un montón de información. En ambos casos, esta feature se puede deshabilitar. Uno puede ir a la interfaz web y apagarla. Pero el problema es, al menos lo que nos encontramos con esto en un cliente para el que estábamos trabajando, es que esto es algo que lo usan mucho. Entonces, no lo quieren deshabilitar. Y no hay forma de decir, bueno, dámelo, pero con autenticación. Las opciones son o lo dejas sin autenticación o lo apagás directamente. Mientras estábamos trabajando en ILO 2 y justo una semanita antes de pasar a ILO 4, salió publicado una vulnerabilidad que la encontraron los franceses que trabajan en Synactive y Arbas. Y lo que encontraron es bastante interesante. Básicamente, el problema es que el web server de ILO 4, cuando hace el parseo de uno de los headers HTTP que se llama Connection, lo hace usando SSScanF sin ningún tipo de limitación de tamaño cuando está leyendo el valor de ese header. Entonces, básicamente lo que hace es cuando llega a un header que dice Connection, copia todo el valor de ese gear que recibió por el request HTTP y lo pega en una variable local que está en la heap, si mal no recuerdo. Entonces, esto es un pulloverflow así directo, digamos, bien fácil de hacer. Pero lo más interesante es el exploit con el que desarrollaron. Se hicieron un par de exploits distintos, pero uno es muy, muy simple. Y lo que encontraron estos chicos fue que había una variable que estaba justo un poquito abajo, creo que era 4 bytes abajo de donde estaba el overflow que estaban pisando. en el buffer que estaban pisando, perdón. Y esa variable era en realidad un flag que lo que le decía al web server es si la conexión es local o remota. La conexión al web server puede ser remota, se refiere a través de la red, por IP, digamos, y local se refiere a cuando el request lo está haciendo el server al que pertenece este VMC. En el caso de que el request sea local, el VMC confía en el server, entonces no necesita autenticación. Entonces, básicamente, el exploit termina siendo, manda cualquier request a HTTP con el header que día connection en dos puntos, cualquier carácter 29 veces y va a ser autenticación. La forma fácil de explotarlo es mandar un request para crear un usuario nuevo. Cuando estuvimos trabajando con iDRAC 8, nosotros encontramos un bug también en el web server. Básicamente, esto es en el handler de los CGI. Lo que encontramos fue que cuando se hace un request a cualquier URL que es barra CGI bin, se hacen básicamente tres pasos. El primer paso es buscar el binario que se quiere ejecutar dentro de los que están permitidos, por ejemplo, login en el caso que está en la slide. El segundo paso es construir el environment para ejecutar ese binario en una shell y ese environment lo crea tomando todos los parámetros que se pasaron por la URL y el tercer paso es ejecutarlo. O sea que básicamente uno en forma sin autenticación lo que puede hacer es ejecutar cualquier CGI bin al que esté autorizado y controlar el environment del shell en el que se va a ejecutar. Entonces, con esto podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, la más sencilla o para probar si es digamos si un equipo está afectado por este bug es pasarle el parámetro el debug con el parámetro files y esto lo que le dice es al linker che, mira, dame toda la información de debug de las librerías que vas a aludiar. Entonces, en resumen, si uno hace ese request que está ahí, va a haber en la respuesta HTML un montón de información de debug del linker. Ahora, ¿cómo pasamos de esto a tratar de ejecutar el código que es lo que uno siempre quiere? Bueno, hay otra variable de entorno que se llama ley de preload que seguro la conocen que con esa le podemos decir al linker, che, mira, cargá esta librería antes de ejecutar el binario. Ahora, eso se puede, pero el problema es que uno tendría que tener una librería subida en el file system del VMC que es vulnerable. Y esto no es fácil, pero bueno, un truco que se usaba un montón y que se usaba miles de veces para explotar este tipo de bugs o cosas muy similares, ya que esto es un CGI bin y generalmente el standard input corresponde al request que uno está mandando desde el web server, lo que se hace es apuntar ldpreload al archivo que corresponde al standard input y uno pasa el payload por el mismo request que está mandando. Bueno, esto la verdad es que no nos funciona a nosotros porque en nuestro caso a mmap no le gustaban los archivos que no fueran archivos físicos reales, así que tuvimos que seguir buscando. Lo que encontramos un poco después fue otra primitiva distinta, básicamente otro CGI que lo que nos permitía era haciendo un post escribir una cantidad de datos determinada, teníamos un límite, pero la verdad es que nos alcanzaba. Nosotros podíamos controlar los datos que se escribían en un archivo específico, no controlábamos qué archivo ni podíamos pasarnos de ese tamaño de 128 kilobytes, pero sí podíamos controlar todo el contenido. Entonces la verdad que eso fue suficiente para nosotros porque el exploit básicamente terminaron siendo dos pasos. Sí, pasa la siguiente, gracias. Primero hacíamos un post llamando a esta primitiva de put file, subiendo nuestro payload, digamos un punto de SEO, que iba a terminar en un archivo con un nombre fijo, pero no nos importa, y el siguiente paso era hacer el post a cualquier CGI con el deep reload diciendo para que nos cargue esa librería que acabábamos de subir. Vamos a ver una demo rápida. ¿La ponés vos? Buenísimo. Gracias. Las demos las hacemos en video porque se imaginan que traer los servers que son como una cosa así grande era un poquito incómodo y no confiamos mucho en la Wi-Fi. Bueno, lo que están viendo ahí es Canvas, que es una herramienta nuestra para hacer serpentes de Immunity. Básicamente, para ejecutar el exploit es muy simple. Lo que necesitan es conocer la IP del server y poder llegar al equipo. Y esto lo que hace es los dos pasos que les contaba recién. El primer paso es hacer un post con el put file que está subiendo el payload del exploit. Y el segundo paso es otro post donde hace que cargue ese payload de memoria. Esos circulitos que ven ahí, el rojo y uno que va a aparecer ahora, cada círculo representa un host sobre que uno tiene control desde Canvas. El inicial es donde está instalado, digamos, en la máquina del atacante y el que acaba de aparecer representa al equipo que acabamos de comprometer. Y esa ventanita es donde podemos ejecutar comandos en el equipo. Entonces, como ven ahí, un hostname, bueno, eso ya es el iDrag. Y lo más importante, adivinen con qué usuario corre el web server. Por supuesto. Antes, confíen también, usamos 127.0.0.1 porque teníamos un túnel hecho a Estados Unidos donde tenemos el server de él. Por eso por ahí dicen. Bueno, otras cosas que vimos es por sobre HTTPS tienen distintos tipos de endpoints. Una de las cosas que tenían era web service management que es algo bastante interesante porque Microsoft lo suele soportar nativamente con lo cual significa que mucha gente lo usa. Inclusive PowerShell tiene bastantes librerías como para poder conectarse con el doble S-man. La sintaxis es una cosa tipo SOAP con XML y generalmente se accede en un endpoint barra WS-man aunque pueden encontrarlo no específicamente en BMSS pero en otros lados corriendo stand-alone en el puerto 5985. Y tiene, generalmente utiliza basic out, digit out o Kerber o algún tipo de autenticación así. Sin embargo, a medida que íbamos investigando nos dimos cuenta que en algunos casos no se usaba ningún tipo de autenticación y no solo eso sino que empezamos a encontrar como ciertos patrones que nos hacían recordar los 90 con la piñonera y todo eso. Bueno, empezamos a auditar y dijimos para, este tipo de cosas las vimos hace muchísimos años hace como no sé 15 años y empezamos a encontrar bugs. Uno de los primeros bugs que encontramos estaba en el parcedo de los tags y era básicamente un S-scan-F simple bug más viejo que no sé qué. Trillearlo es bastante trivial es un Stack Overflow con lo cual también lo hace bastante simple de explotar. La dificultad es que obviamente no tenés un Debar como había dicho antes y no hay ningún tipo de protecciones en estas de aquí. Y obviamente no hay ningún tipo de protección. Después seguimos buscando en este protocolo y dijimos está bueno tiene un montón de cosas y encontramos un bug muy similar al anterior solo que en este caso estaba en el en los namespace del XML este. Pero exactamente lo mismo. Otro S-scan-F. Fíjense que también los chicos de Francia cuando pusieron a editar encontraron también un bug similar. No era Stack Overflow era BSS Overflow pero también un S-scan-F utilizado para leer el header connection. En este caso estás leyendo el XML y nada de nuevo no necesitas ningún tipo de autenticación. Podés mandarle el XML antes lo parsea después autenticica si hace falta pero ya del principio el parser es accesible directamente sin autenticación. Por eso nos pareció como un target bastante interesante. Acá otra forma de explotarlo como ven es súper simple es cuestión de mandarle una cantidad de ads en un lugar adecuado como todos los bugs. Bueno pero ahora veamos cómo sirve esto en un escenario un poco más realista porque la verdad es que es poco común que uno encuentre un BMC conectado directamente a internet o una red pública entonces ¿de qué nos sirven todos los bugs que acabamos de ver si la realidad es que de hecho esta es como la excusa de todos los vendors es como pongan su equipo en una red segura porque esto no está pensado para estar conectado en internet en una red pública así que todo lo que acabamos de decir recién en realidad no sirve demasiado si nos quedamos hasta ahí con eso. Ojo igual si buscan en internet me han dicho que hay algunos equipos por ahí que están expuestos. ¿Quién te dijo eso? No sé. El tema es que cuando uno va a un entorno corporativo o digamos cómo las cosas debería ser en teoría y de hecho es así en muchas empresas grandes lo que uno va a encontrar es por un lado una zona que es una de meseta una o muchas de mesetas distintas con distintas digamos zonas de seguridad por otro lado quizás tiene otras zonas de red que que pertenecen a servicios que son solamente internos o a backend etcétera y por debajo de todo eso en una capa inferior digamos y con acceso bastante restringido aparecen algunas redes o algunas vlans que son exclusivas de management y ahí conectan la administración de los switches los BMCs y algunos otros equipos que digamos solamente tiene que usar la gente de IT y en general como decía ese tipo de redes están bastante restringidas entonces la gente no se preocupa mucho por la seguridad de esos equipos porque se supone que nadie va a llegar hasta ahí entonces de lo que vamos a hablar a continuación en los próximos minutos es sobre lo que nos gusta llamar movimiento multidimensional hablamos de dimensiones en vez de redes porque es un concepto un poco más amplio si lo piensan una dimensión puede ser cualquier medio en el que se puede mover información dentro de una empresa por ejemplo como puede ser una subred una LAN o un pendrive como hacía Stuxnet para pasar información de un lado a otro en definitiva lo que vamos a ver es cómo tratar de abusar la confianza que existe entre el BMC y el CERB al que pertenece para movernos entre diferentes segmentos a esa red pero empecemos por el caso más sencillo de todos suponemos que somos un atacante el gatito ese que está ahí y que vamos por el caso más simple que ya tuvimos acceso a una red de management de alguna forma físico o comprometimos algo y podemos llegar a ese punto lo que sabemos de base es que si estamos en ese lugar estamos en esa posición podemos comprometer un BMC ya vimos varios bugs no sé 4 o 5 más los de IPMI etcétera de alguna forma se puede comprometer un BMC si uno puede llegar a nivel de red ahora el tema es una vez que uno compromete un BMC ¿se puede comprometer el server? ¿uno puede saltar del BMC al server? y la respuesta es que sí y eso de hecho también es algo bastante conocido ya y si lo piensan el BMC tiene un montón de control sobre el server de hecho están pensados para reemplazar la presencia física en el data center así que estar con control de un BMC es casi como estar físicamente enfrente al equipo y se sabe que si uno está físicamente enfrente al equipo digamos comprometerlo es bastante simple el BMC controla un montón de cosas tiene acceso al puerto serie podés montar un DVD en forma remota o sea accedés a la web y podés subir una ISO y esa ISO se le presenta al servidor como si fuera un disco óptico real tenés KBM o si controlás el teclado ves el monitor si buscan hay una charla que se dio en Recon por los franceses que encontraron en el bar que hablábamos antes sobre acceso de MA en el caso de Hilo 4 que está muy buena desde el mismo BMC podían leer y escribir la memoria de host súper interesante pero nosotros digamos para probar o por completud en la charla queríamos mostrar una forma súper simple en la cual uno puede comprometer un server desde BMC vamos a ver esa es la consola de un iDRAC y una de las features que tiene es lo que les comentaba antes es este KBM a nivel red en este caso implementado con Java que lo que te da es una consolita en el server donde vos podés escribir y estás escribiendo casi como si fuera físicamente en el equipo y tenés un par de herramientas para rebotear etcétera estoy seguro que esto que estamos mostrando ahora lo han hecho ustedes más de una vez en su casa cuando se olvidaron la clave de su Ubuntu ¿qué es lo que hacían? si se olvidan la clave de Linux ¿qué es lo que hacen? van a group rebotean reemplazan init por bash y ya está la verdad es que esto es un método súper simple funciona salvo obviamente que tengan contraseña de group salvo que el disco esté encriptado es un método muy ruidoso porque si el equipo tiene algún servicio corriendo obviamente alguien se va a dar cuenta si está monitoreado también alguien se va a dar cuenta que el equipo se reinició bueno a ver qué pasó pero funciona si fuera un Windows en vez de hacer esto lo que pueden hacer es montar un LiveCD y rebotear ese LiveCD de Linux y desde ahí montar el disco de Windows y ya salvo que tengan cripción de disco o password de BIOS o alguna cosa así que la verdad es que casi nunca lo suelen hacer en un datacenter porque es incómodo para administrarlo así que cada vez que tienen que reiniciar tienen que poner la clave de boteo no les sirve entonces es una forma muy sencilla pero bueno ya si quieren algo más avanzado tienen que ir a ataques de tipo de MA que en muchos equipos se puede hacer en algunos otros no bueno pero hasta acá digamos esto es lo que más o menos se conoce lo que ya era bastante conocido nuestra duda o nuestra mayor inquietud y que después encontramos algo bastante interesante es que el camino opuesto también es cierto también se puede hacer y esto ya empieza a ser un caso mucho más real supongamos que somos una empresa que tiene un servidor expuesto a internet un servidor físico y que un atacante de alguna forma compromete ese equipo y ese equipo resulta que tiene un BMC como la mayoría de los servidores grandes y este BMC está conectado a una red por detrás lo que nosotros encontramos es que es posible saltar desde el equipo desde el server al BMC y una vez que esto ocurre pasan cosas muy malas porque básicamente el atacante desde internet pudo llegar a la red de management y las redes de management generalmente son bastante caóticas con equipos súper inseguros y una vez que alguien tiene acceso ahí la verdad es que es bastante complicado ese concepto que dice Matías de red multidimensional se refiere a esto como que los servidores pueden estar en distintas redes pueden estar en una DMZ pueden estar en una red de producción una red de QI que se yo pero por ahí están todos conectados por la misma red de out of band están todos conectados a través de sus BMCs y esa red generalmente suele ser bastante flat con lo cual si uno accede de server a BMC y puede atacar a otros BMCs de repente nos estamos moviendo en una dimensión diferente a lo que sería un movimiento lateral normal que es bueno estamos en una red e intentamos unir a otra computadora y ahí nos vamos a otra red nos estamos moviendo solamente a través de los dispositivos BMCs la mayoría de la gente segmenta las redes digamos el acceso público y demás pero nadie segmenta las redes de management o muy poco inclusive aunque se segmenten igual es bastante complicado bueno pero ¿cómo es esto siquiera posible? ¿cómo puede ser que alguien desde un server salte al BMC? el problema es que los vendors mismos nos dan un montón de herramientas que a los administradores son súper útiles para poder administrar estos BMCs en forma eficiente y cómoda y estas herramientas permiten por ejemplo crear usuario flashear en firmware habilitar una especie de red emulada virtual entre el server y el BMC lo hacen emulando dispositivos USB Ethernet entonces vos podés terminar teniendo conectividad IP entre el server y el BMC todo esto mediante alguna herramienta de línea de comando y estas herramientas se pueden usar en forma remota desde la red o en forma local desde el server o sea el administrador se puede loggear al server y desde el server ejecutar una tool que te da el vendor y hacer todas estas acciones ahora el gran problema es que cuando uno usa estas herramientas en forma local desde el server no hace falta autenticación por default digamos se confía que digamos que el server es un equipo que es traste que se confía en ese equipo entonces ya si el administrador está ahí no necesita más autenticación que esa entonces si alguien pudo comprometer un server puede usar las mismas herramientas que nos dan los vendors para hacer cualquiera de estas acciones de administración y esto esto cambia todo así como los que trabajan haciendo penetration test y demás es de ahora en más cada computadora que comprometes tenés que chequear si no está el VMC conectado y saltar de tu computadora el VMC y del VMC en adelante es como que te abre una nueva visión de cosas potenciales que podés empezar a hacer por eso estaban todos los GIF animados porque nos parecía como que había que resaltar esa y qué mejor forma que un bebé bailando bueno esta demo es un poquito compleja así que vamos a explicar un poquito de cómo va a ser suponemos que somos el gatito negro que somos el atacante y que pudimos o sea estamos en una arquitectura parecida a esa de alguna empresa grande somos un atacante y pudimos comprometer un servidor que estaba expuesto a internet no nos importa cómo tenía algún servicio vulnerable lo que fuere comprometimos ese equipo tenemos una YLAI y somos root en ese equipo que es un Dell lo que vamos a tratar de hacer es saltar al sidrack entonces si somos el atacante lo primero que podemos hacer es cómo saber si tiene un BMC ese equipo bueno LSPCI si se acuerdan al principio de todo una de esas slides de arquitectura decíamos que estos equipitos generalmente se conectan por PCI así que con LSPCI o un LSMod estos módulos se cargan por default en la mayoría de los Linux así que ya después uno puede usar las herramientas esa que se ve y que se llama RACAD es la que nos da Dell para hacer consultas en esa command line no había ningún tipo de password pusimos una línea de comando y nos tiró los hashes de los usuarios y así como hicimos un get users podríamos haber hecho un create new user y creamos un nuevo usuario en el BMC lo siguiente que podemos hacer es nosotros queremos tener ejecución de código en ese equipo así que habilitamos esa ficha de la que les había contado que es una especie de red virtual entre el BMC y el server si se fijan ahí acaba de aparecer una interfaz de Ethernet nueva es un comando que uno tiene que tirar nada más y eso te levanta una placa Ethernet nueva en el server que está emulada vía USB el BMC tiene hasta DHCP server así que configurarla es súper fácil no hace falta nada y a partir de ese momento uno tiene conectividad IP desde el server que comprometió hacia el BMC ¿qué podemos hacer ahí? bueno el siguiente paso es usar el exploit que ya teníamos en el caso de iDRAC que fue el que les mostramos al principio en este caso la versión command line pero básicamente es lo mismo y ese equipo esa vulnerabilidad nos termina dando root en el BMC entonces una vez que estamos en este punto lo que hicimos fue desde afuera saltamos el BMC y tenemos ejecución en ese lugar lo siguiente que queremos hacer es tratar de saltar a algún otro equipo de esa red hay varias formas de hacerlo la más sencilla para nosotros fue usar un túnel SSH en vez de correr herramientas y demás desde el BMC en sí mismo hicimos un túnel SSH entonces si se fijan esto es un hilo acá estamos accediendo desde internet al BMC del otro equipo que era un HP una vez que pudimos llegar a nivel red con este túnel SSH saltando desde internet hasta el BMC y de ahí por la red de management al hilo usamos el exploit que habíamos mostrado al principio también para HP hilo 4 que hacía un request que se podía bypasear con un header de HTTP etc y mandamos un request el exploit que tenemos en cama lo que hace es crear un usuario nuevo mandar un request con este bypass para crear un usuario nuevo del sistema entonces en definitiva lo que logramos acá fue crear un usuario nuevo y una vez que podemos acceder a este equipo volvemos a la misma situación que mostramos antes podemos levantar la consola la consola KBM o usar algún ataque de tipo de MA o simplemente rebotear levantar un live CD o lo que fuera y tratar de comprometer este equipo vamos a dejarlo acá porque con el tiempo debemos estar medio justos seguros entonces básicamente lo que hicimos fue eso pudimos un primer paso saltar al IDRAC y tener ejecución del código ahí y como siguiente paso con un túnel SSH o se podría haber hecho de alguna otra forma pudimos comprometer el hilo 4 es importante una cosa que comentía es que a veces él dice bueno no vamos a subir ninguna tool y demás pero lo interesante de esto es que tenemos acceso al sistema operativo que nadie más inclusive el administrador de ese BMC tiene acceso al sistema operativo a lo único que tiene el acceso al administrador es a distintas interfaces que te permiten hacer cosas monitoreo reboteo acceso a los servidores y demás pero no tenés acceso al sistema operativo específico así que una vez que tenemos nosotros como atacantes tenemos acceso al sistema operativo básicamente nadie nos puede sacar no solo no nos pueden sacar sino que no tienen forma de saber que estamos adentro ahora cuando nosotros empezamos a decir bueno vamos a ver qué podemos hacer en términos de persistencia había dos opciones teníamos la posibilidad de hacer de atacar el firmware y ver de reversar el firmware y ver si de alguna forma u otra estaba firmado y demás y podíamos inyectarle nuestro propio firmware o ver algún otro tipo de alternativa para poder hacer o lograr más o menos lo mismo nosotros decimos ir por la forma fácil que es intentar ver dentro del sistema cómo podíamos persistir ahora es interesante porque se da que en esta eco hay una charla que no sé si es hoy o mañana de Alex y no recuerdo el apellido que básicamente hizo lo que nosotros no hicimos lo que él hizo fue investigar un BMS específico que se llama Supermicro que nosotros tampoco nos lo dejamos de lado porque en este momento no nos interesó pero es otra de las tantas marcas que hay como HP Dell y demás está Supermicro y lo que hicieron ellos que lo van a ver después más adelante es eso reversear el firmware y ver si estaba firmado o no no les voy a contar de qué va porque si no les estoy liando la charla pero tuvieron éxito cuestión que nosotros dijimos bueno no vamos a hacer eso sino vamos a encontrar otra forma y la forma de encontrarmos es no tenemos mucho tiempo así que no me voy a poner a mostrarles las demos pero lo que hicimos es bastante simple entramos a la máquina y nos fijamos qué estaba montado dentro de las cosas que estaba montada perdón al Linux al BMS que era un BC Box porque lo hicimos en el Dell cuando nos fijamos qué cosas había montada estaba montada la Flash y dijimos bueno a ver qué cosas tiene la Flash y obviamente tenía el directorio Chrome así que fue tan simple como agarrar modificar el directorio Chrome agregar lo que nosotros queríamos y a partir de ahí teníamos persistencia ahora lo interesante de esto es dijimos bueno tenemos persistencia en la medida que no se actualiza el firmware ¿verdad? cuestión que cuando actualizás el firmware la Flash sigue intacta con lo cual nuestra 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 persistencia en el Chrome estaba ahí y de nuevo no hay forma de sacarnos porque por ahí hay formas en que el vendor pueda tener acceso al BC Box pero es una forma como medio bizarra y que no se usa en ningún caso aparte detectar que está ahí adentro es básicamente casi imposible imposible si no tenés acceso al sistema operativo entonces una vez que estás adentro estás adentro otra cosa interesante que se olvidó de mencionar Mati es cuando Mati mencionó que podíamos conectarnos desde el server al BMC y atacarlo con el bug nuestro uno dice bueno pero si has actualizado no te va a funcionar cuestión que siempre te deja downgradear el firmware si vos querés entonces una de las formas de atacar es downgradear el firmware meterte persistir volver al firmware original y la persistencia se va a mantener y vas a tener acceso por siempre a esa básicamente a ver ¿quiénes de acá administran servidores físicos que tengan servicios expuestos a internet? bueno todos sus servidores pueden ser comprometidos de esta forma aunque estén actualizados a ayer cualquiera que pueda comprometer esos equipos y que digamos logre root de alguna forma digamos desde internet logre root en el host puede usar las mismas herramientas del vendor para hacer un downgrade del firmware y después usar cualquiera de estos explotos que son públicos nos quedaron un montón de cosas por analizar porque de nuevo hicimos tres semanas por cada uno de los positivos con lo cual es un trabajo inmenso hay un montón de distintos protocolos propietarios hay un montón de cosas interesantes para hacer vimos cosas medio bizarras como el tema de los LOMS y los NSC que son a veces comparten dentro de una porque una cosa que por ahí no mencionamos es que realmente tiene una entrada de red separada del servidor porque por eso corre una red separada pero también hay forma de compartir la misma conexión a través de una misma salida de RJ45 el BMC se puede comunicar por I2C contra la placa de red del server principal y puede establecer filtros ahí adentro y decirles che mira todas las paquetes IP que lleguen con el tag de bilantal o con destino tal macadres mandamelos al BMC a través de I2C en vez del server principal es una cosa muy extraña cuestión que como conclusión depende de qué lado estás si como atacante o defensor deberías preocuparte como solución no hay solución porque de nuevo nosotros miramos solamente la superficie estamos seguros que hay más bugs y seguro que hay más bugs del mismo tipo remote code execution con lo cual como IT o gente de seguridad que quieras proteger esto es decir la mejor recomendación es no solo mantener estos dispositivos completamente separados de otras redes cosa cuestión que a veces se encuentran en las mismas redes de clientes sino que también estos dispositivos tienen que estar separados entre ellos tienen que tener una red out of van en la que ninguno puede haber ningún dispositivo puede verse entre ellos porque de nuevo se puede dar este fenómeno de moverse lateralmente dentro de la out of van network bueno y eso es básicamente todo antes de terminar nada más quiero decir que no fue solo el trabajo de nosotros dos sino que hubo mucha más gente involucrada parte del equipo como les dije antes fue un trabajo bastante grande y nada agradecer a todos los que de alguna forma u otra nos ayudaron con esta investigación gracias